Me llega a no poder ver a mi cachorrillo Todo por culpa de la vieja bruja de Francesca Maldini Si yo fuera tú, le pediría un puesto en la constructora Así lo podrías tener todo el día a tu lado Y trabajar No es distraer Mi amor Estoy aburrida Lo siento cachorrita, pero en este momento no tengo cabeza para pensar en divertirme No, no es eso Estoy aburrida en la casa Paso mucho tiempo sola y... Me siento inútil Y yo no soy inútil Por supuesto que no Pero, pero, ¿por qué? Si yo te doy de todo, no te falta nada Tengo una idea ¿Cuál soy todo ellos? Quiero trabajar en la constructora Cachorrita, ¿para qué quieres trabajar si yo te doy todo lo que necesitas? Sí, cachorrito, me das todo lo que necesito Pero yo también quiero ser independiente Y ganar mi propia plata para no tener que depender de ti siempre Sí, yo entiendo que quieres ser independiente y todo eso Y que quieras tener tu propia plata Pero, pero yo no te puedo dar un puesto aquí en la constructora ¿Por qué no? Simplemente me das el puesto de asistente de gerencia y ya Yo no puedo hacer eso ¿Por qué no? Porque si yo te doy el puesto de asistente de gerencia Voy a tener a Francesca respirándome en la nuca mañana tarde y noche ¿Tanto miedo le tienes a la vieja bruja? Yo no le tengo miedo Bueno, parece que sí No, no le tengo miedo Solo que Francesca es la accionista mayoritaria y merece respeto Bueno, y tú eres el gerente general Sí, pero mi puesto está en la cuerda floja ¿Por qué? Porque perdí una cuenta importantísima Y si no la recupero, me despiden ¿Qué cuenta? La del consorcio de Alfieri Tafur Ya regreso, ¿sí? No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Señor de las Casas ¿No te han enseñado a tocar la puerta? ¿Y a ti no te han enseñado a no revisar teléfonos ajenos? ¿Qué quieres? Tengo un mensaje para el señor de las casas Está ocupado en el baño Bueno, entonces lo espero Espera afuera Lo siento, cachorrita, pero necesitaba desfugarme No te preocupes, mi amor ¿En qué estábamos? Ah, sí, en lo del trabajo, mira Lo lamento, pero no puedo crearte un puesto de trabajo para ti en la constructora Por lo menos por ahora, me tengo que sentar en la gerencia Mi amor, no quiero que me veas como un obstáculo Quiero que me veas como un apoyo Nosotros podemos ser socios, aliados Puedo ser muy útil para ti Sí, yo lo sé, cachorrita, pero ahora no es un buen momento Está bien, mi amor Yo entiendo Pero yo te voy a probar que puedo ser muy útil para ti y para la constructora ¿Aló, Alfieri? ¿Sí? ¿Quién habla? Hola, te habla Rubí San Román No sé si te acuerdas de mí Nos cruzamos hace poco en la constructora de las casas Rubí San Román La cantante famosa ¿A qué debo el honor de tu llamada? Quisiera juntarme contigo ¿Tendrás tiempo para tomar un café? Hola, Rubí Hola, Alfieri ¿Qué tal? Gracias por aceptar la invitación Al contrario, gracias a ti por invitarme Por favor Muy buenos días, ¿necesan algo? Un mocachino, por favor Perfecto ¿Usted caballero? Un espresso doble Muy bien, enseguida le traigo su pedido Gracias Bueno, Rubí Cuéntame, ¿en qué puedo ayudarte? Directo al grano Me encanta esa actitud Es la mejor forma para enfrentar la vida Bueno Vengo a hacerte una propuesta que no podrás rechazar Adelante Señor de las casas Señor de Lucifer, ¿qué desea? Ya le mandé a la vieja bruja el reporte de la semana No se trata del reporte ¿Tiene una visita? No tengo nada en la agenda ¿Quién puede ser? El señor Alfieri Tafur ¿Alfieri Tafur ha venido? Sí Vábalo a pasar Claro Adelante Gracias Alfieri Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, por favor Toma asiento, gracias por venir Gracias ¿Quieres tomar algo? No, estoy bien Estoy bien Señorita Delgado puede retirarse ¿Cómo no? Con permiso Alfieri Muchas gracias por venir Justo estaba por llamar Te quería pactar una reunión contigo Para extender mis disculpas por lo acontecido Olvídate de eso, Miguel Ignacio No, no, no me puedo olvidar Alfieri Es incidente Malogró nuestras negociaciones Pero podríamos ver la posibilidad de retomarlas ¿En serio? Jamás bromearía con algo así Sí, sí Claro, por supuesto Quiero que por favor retomemos las conversaciones sobre el megaproyecto del sur Excelente Excelente Te agradezco que vuelvas a confiar en nosotros A quien tienes que agradecerles a tu novia ¿Perdón? Rubí fue la que me convenció para que vuelva a trabajar contigo En verdad te felicito Tienes una mujer maravillosa a tu lado Gracias De nada Bueno, ahora sí me voy Y espero tu llamada para la próxima reunión Sí Sí Ya nos vemos Por supuesto Socio Por supuesto Chao, socio Te llamo Lo hagamos ¿Qué tiene que ver Rubí en todo esto? Chao